No, feliz con la experiencia de Pisco Mistral, muy agradecida, fue muy entretenido, un momento para compartir con las amigas, con Diego, la verdad es que no conocía que hubiera tanta variedad de, no sé, de olores, de aromas, de sabores, así que fue muy agradable, además me encantó el Pisco Sour preparado con naranja, fue un plus, así que muy agradecida. Pisco Mistral Noel tiene notas A Alternativa A. Durazno B. Naranja confitada C. Frutos rojos D. Leche condensada C. Frutos rojos